En el barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2 de la ciudad, se desató un incidente en las casas fiscales durante la noche de este miércoles. Vecinos sugieren que el siniestro pudo haber sido provocado por personas en condición de calle que utilizan el lugar para el consumo de estupefacientes. Miembros del Cuerpo de Bomberos respondió rápidamente al llamado de emergencia y se dirigieron al sitio para controlar las llamas. El incendio, según relatos de residentes cercanos, podría tener relación con actividades relacionadas con droga por parte de individuos sin hogar que frecuentan las instalaciones. La intervención oportuna del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara a las viviendas vecinas, limitando los daños materiales. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del incendio y evaluando si hay alguna conexión con el consumo de estupefacientes por parte de personas que ocupan el lugar de manera irregular.